Alrededor de las 8 de la mañana de este sábado, el heroico Cuerpo de Bomberos atendió al reporte de un voraz incendio en un domicilio de la calle Jehuite, en la colonia Acoros II. Trascendió que alrededor de tres horas antes, paramédicos de bomberos habían acudido al mismo domicilio para atender a Saray Sánchez, de 32 años, por una severa crisis conversiva y ataques psicóticos. En su momento, la atención fue otorgada en el domicilio y valorada fuera de peligro, pero al mantener un comportamiento hostil sin motivo aparente, se requirió de la presencia de elementos de seguridad pública. Sin embargo, minutos después, logró calmar su ánimo regresando al interior del domicilio, convenciendo a los oficiales de que ya había superado la crisis nerviosa y solo quería dormir. Fue horas más tarde que se reportó este incendio al número de emergencias 911, mismo que consumió en su totalidad el domicilio con todas las pertenencias en su interior. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que la mujer y su pareja lograron salir a tiempo del domicilio antes de que se extendiera el fuego. Extraoficialmente, se presume que pudo tratarse de un quiebre psicótico, lo que desencadenó que la mujer prendiera fuego al domicilio intencionalmente.